Rosa negrita, rosa maldita, te has convertido en la pena de mis cuitas, oh rosa marchita que estás bonita, ramo de hinojos fuiste el sueño que mejor vieron mis ojos, cuántas sorpresas que me he llevado desde el momento que apareciste a mi lado, mucha locura, mucha ternura, muchos te quiero que aún duran muchas promesas sobre la mesa, y cuánto amor que aún me pesa, rosa negrita con sonrisitas, falsas oscuras que aún incitan, el tiempo pasa, todo se olvida, hoy este amor va a la deriva, rosa negrita, rosa maldita, te has convertido en las penas de mis cuitas. Música Rosa negrita, rosa maldita, te has convertido en la pena de mis cuitas, rosa marchita que estás bonita, ramo de hinojos fuiste el sueño que mejor vieron mis ojos, cuántas sorpresas que me he llevado desde el momento que apareciste a mi lado, mucha locura, mucha ternura, muchos te quiero que aún duran muchas promesas sobre la mesa, y cuánto amor que aún me pesa, rosa negrita con sonrisitas, falsas oscuras que aún incitan, el tiempo pasa, todo se olvida, hoy este amor va a la deriva, rosa negrita, rosa maldita, te has convertido en las penas de mis cuitas. Música 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 Gracias por ver el video.